Y el candidato a la gobernación de Arauca, José Sierra, dijo que el hospital San Vicente tiene un estudio fiscal y financiero y que hay que fortalecerlo. En el Congreso de la República se debe reestructurar la salud. Para el candidato a la gobernación de Arauca, José Trinidad Sierra Sierra, la salud del país se le debe dar una transformación en el Congreso de la República para poder obligar a las EPS que paguen los servicios en los hospitales. El hospital es un problema que tienen la gran mayoría de hospitales del país. La legislación no ha sido la más benéfica para los hospitales del país. Yo creo que aquí hay que hacer una transformación desde el Congreso de la República, no darle tantas facultades y no darle tanto poder a las EPS que son a la final los que quedan con los recursos. Pero también hay que decir que el hospital San Vicente ha entrado en un plan de saneamiento fiscal y financiero por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Ministerio de Salud. Esto quiere decir que el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios, le ha dado la oportunidad de salir adelante y con unos esfuerzos del departamento y con unos esfuerzos del hospital, el hospital hay que salvarlo y hay que sacarlo adelante. El líder político manifestó que la Asamblea y la Administración Departamental le asignaron recursos para realizar unos estudios de cargas laborales al centro asistencial. La Asamblea Departamental con el Gobierno Departamental se dejaron unos recursos importantes para hacer unos estudios de cargas laborales y después de que se den estos estudios, el Gobierno Departamental tendrá que apoyar con recursos el hospital. Pero también es cierto que nosotros debemos apoyar el Hospital San Vicente con unos planes como los que se están proyectando. Hay que colocar a funcionar servicios importantes que generan recursos, como el tema del resonador. Ya esto se viene avanzando. Hay que colocar a funcionar la UCI y cobrar los servicios de la UCI, pero también hay que entrar a cobrar los servicios del primer nivel. Si estos ingresos llegan al hospital, el hospital va a salir adelante. El Ministerio de Salud y Hacienda han trazado un saneamiento fiscal para el Hospital San Vicente de Arauca. Los profesionales del Ministerio de Hacienda, los profesionales del Ministerio de Salud y los profesionales del Departamento de Arauca se han unido y han trazado un plan de saneamiento fiscal. Eso es un plan que va a largo plazo. Si lo evaluamos y si lo ejecutamos acorde como lleva el estudio, muy seguramente el hospital lo vamos a sacar adelante. El candidato a la Gobernación de Arauca analizará la nómina actual del centro asistencial. Todo lo que son nóminas. Por eso la Asamblea Departamental con el Gobierno Departamental se dejó unos recursos importantes para hacer el estudio de cargas laborales. Ahí en ese estudio nos va a arrojar realmente cuántos profesionales, cuántos administrativos y cuánto personal va a necesitar el hospital. Si el estudio dice que hay que hacer reducciones en algunos términos, pues eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer en el plan de saneamiento como lo ha ordenado el Ministerio de Hacienda. Por último, manifestó que no está de acuerdo de la liquidación, pero sí hay que hacer un estudio de fondo para poder sacar al hospital de esta crisis.